Hola chiquillas, ¿cómo están? Vengo con un video de unos esmaltes que le compré a la Gina del canal Lindas Garotas No sé si sabían, la Gina estuvo aquí hace poquito y trajo un montón de esmaltes risque y de la marca Impala que son esmaltes de producción obviamente brasileña así que, bueno ustedes saben yo como esmalto adicta compré y pequé con un montón así que se los voy a mostrar para que vean lo que me compré el primero es de la línea California y se llama Diario de Viaje es un lila muy clarito les cuento que en el swatch están todos los colores que yo compré con dos capas ahí está el tono ya es un tono cremoso, cubren súper bien la verdad es que pigmentan muy muy bien y secan bastante rápido tienen un formato de botella ya que ustedes la ven en una botella alargadita la verdad es que no sabría decirles cuánto ml traen 7,5 ml traen y la verdad es que no tienen aroma fuerte duran bastante las uñas y tienen una cantidad de colores tremenda sigo con el segundo que es de la colección Nubes de Color de la marca Impala y este se llama Jardín de Flores y es un verde manzana perlado bien bonito y en el swatch se ve así sigo con un color también de la marca Impala de la línea de los cremosos este es un color súper invernal se llama Donata es un burdeo precioso ahí está para que lo vean y enseguida les voy a mostrar el swatch que es ese que está ahí siguiendo también con Impala esto es de la línea Tren de Vida y esto se llama me imagino que es caja de música y es ese tono que está ahí es un terracota claro bien bonito la verdad es que se está viendo más oscuro de lo que es en realidad en la pantalla y el swatch es ese sigo y esta línea es años dorados se llama Mao Boba el color y es un tono coral súper fuerte tal como lo están viendo en la cámara que tiene un como dice aquí un high gloss tiene un brillito en tono como rojizo y tono plateado que no sé si se va a lograr ver se ve el brillito pero no sé si muy bien en la cámara ya y es un tono veraniego completamente y es ese que está ahí sigo con la línea de los cremosos de Impala y tengo este que se llama Sereía es un verde agua por donde lo miren precioso y es ese de la línea disco azul pavao es un tono cremoso y es un azul petróleo se ve muy azul en la cámara la verdad es que no lo es tanto se ve como un azul marino pero no es azul marino es un azul petróleo bien bonito era obvio que algún que algún color iba a ser cambiado por la luz que yo tengo que es ese que está ahí abajito sigo con uno de las líneas de risque de la colección Brasil 2014 y es un tono base es como blanquecina la base tiene dorado glitter verde y pelitos oscuros miren ahí está la botella ahí para que lo vean y el swatch es ese de la misma línea de risque de la colección Brasil que esta fue la colección que se sacó para el mundial tengo este color que se llama pinto o campeado es un dorado pero dorado cafezoso no dorado amarillo y es ese tono que está ahí sigo con impala de la colección celebrate se llama release tudo y es un como les ponen ellos un prismático para nosotros sería como un mini holográfico por decirlo así porque tiene unos tonos bastante bonitos no sé si la cámara lo va a poder apreciar pero hay un brillo ahí medio plateado bien bien diminuto es bien bonito el color y es un celeste que es el que está ahí abajito sigo con la línea California y este color es precioso se llama destino dos soños supongo que se lea así sorry por mi pésimo portugués Gina te pido disculpas desde ya es ese rosado flúor pero escandalosamente flúor es precioso esto es verano absolutamente verano puro y el swatch está ahí abajo sigo con este de la línea fan se llama love you y es un rojo terracota muy muy bonito muy elegante que es ese que está ahí abajo de la línea fiesta de impala tengo el oro noble que es un cromo como lo destacan ellos y es un dorado amarillo esta vez y es el que está ahí de la línea de los cremosos me compré el odry que es un morado maravilloso ustedes saben que yo soy fan absolutamente de los morados y es el que sigue al dorado allá abajo también de la línea fiesta se llama quiero todo y también es un cromo y este es un rose gold es ese típico dorado con ese como subtono rosado hermoso y es el que está ahí al laito morado y uno de los que más me gustó yo compré cerca de 30 y algo 38 o algo así y es de la línea army y se llama no mira 3d es un holográfico hermoso que me imagino que basta y sobra con que se lo muestre en la cámara para que ustedes vean lo precioso que es miren miren la cantidad de brillos que tiene ese esmalte por favor ya obviamente en el swatch no va a lucir tanto porque no le llega tan directamente la luz al swatch y es el que está ahí abajito igual se ve es hermoso chiquillas y cubre un montón sigo con el impala de la línea perolado o perlado y se llama pierre y es este celeste es un celeste pero bien plomiso y tiene un un perlado en gris que es ese que está ahí y por último en esta rueda tengo el cremoso que se llama ya aquí ya que es se ve como plomo oscuro pero la verdad es que es un café como un café con leche muy muy bonito y es el color que está ahí abajo pucha que lata que la luz me está jugando un poco chiquilla les pido mil disculpas ahora voy a mostrarles dos esmaltes juntos uno es de risque y el otro es de impala son los dos como glitter y los voy a utilizar para aplicarlos sobre otro esmalte porque miren son sumamente claritos ya y de hecho les voy a mostrar los swatches que hice en la rueda que son los dos que están ahí abajo y no se notan ven es puro brillito así que me imagino que esos van a lucir muy bonitos sobre un esmalte de risque ni así color se llama disco duro es un glitter dorado que refleja un montón de colores preciosos este también me imagino que arriba de un esmalte negro se va a ver espectacular y es el que está ahí de la misma línea se llama granulado rosa y es este rosado también con un montón de brillo y de glitter que reflejan miles y miles de colores que es ese que está ahí abajito sigo con este que es de la línea Brilliant Glam se llama Radiance y dice aquí brillos especiales es un glitter rosado con glitter negro es precioso y la base de color que tiene no alcanza a ser transparente es como rosa pero casi imperceptible de la misma línea sigo con el Glamorous y es un tono como fucsia la base es fucsia y tiene glitter en fucsia y tiene glitter negro también y es ese que está ahí ese ahí se ve súper bien sigo con riski este es un ultra cremoso y se llama turmalina es un burdeo bien tirando al morado y es ese que está ahí sigo con este también viene de la línea brilliant glam y se llama glossy es un tono plateado pero que tiene glitter aparte de que el esmalte es plateado tiene glitter en plateado que refleja un montón de colores y es ese que está ahí insisto chiquillas toda la rueda tiene dos dos capas de esmalte ahora un nude que me encantó que lo encontré súper elegantón de la línea fan se llama rosa candy y es un perlado también es un nude que tiene un reflejo de perlado dorado que espero que se pueda notar ahí algo se nota miren miren la botella y se ve como un reflejo doradito es súper difícil tratar de de achuntarle a la luz chiquilla para mostrarle el reflejo pero miren ahí abajo se nota y es ese nude que está ahí muy muy bonito y este que es un perlado por donde lo miren se llama paraíso y aparte de eso es como como que el tono base es un color pero en la uña se ve otro es rosado pero miren el reflejo que tiene tiene un reflejo como azuloso morado y es el que está allá abajo este ahí se ve el reflejo y el otro es el azul creination y es un azul metalizado muy bonito y es este que está aquí y estos cinco últimos colores que se los voy a mostrar juntitos ahí están me voy a correr para allá ahí ahí quedaron perfectos eran de una colección esto venía en una cajita preciosa con los pajaritos de la película río es es una colección que se hizo que se hizo por la película y vienen unos colores que son ultra cremosos viene un metalizado y se los voy a mostrar al tiro el primero es un cremoso que se llama azul hortensia que es un azul espectacularmente bonito y es ese que está ahí que creo que me va a quedar fantástico con una blusa que me compré en el mismo tono sigo con un ultra cremoso que se llama obsesión y es un morado oscuro precioso hermoso chiquilla y es ese que está ahí el único metálico de la línea o de la colección se llama pink floor y es este rosado bastante fuerte bastante floor como dice su nombre y es ese que está ahí abajito y estos dos últimos colores para mí son verano absolutamente son los dos ultra cremosos uno se llama naranja siena que es este que está aquí que es un naranja potentísimo y en el swatch se ve así y el otro es el amarelo real que es un amarillo amarillo pato por donde lo miren y es ese amarillo que está ahí pretendo porque para mí insisto estos veranos absolutamente tengo ganas de hacerme un degradado de uñas con estos dos colores en verano y el último que les voy a mostrar y de este me compré tres si díganme que soy una exagerada pero sí es un top coat que seca en 30 segundos y deja un brillo precioso y ahí está se los muestro de la línea risque technology ahí dice seca en 30 segundos ultra brillo son 8 ml y ustedes se preguntarán por qué la Daniela me está haciendo un haul si nosotros no vamos a poder conseguir estos esmaltes aquí en Chile pero les cuento que están absolutamente equivocadas porque yo no sé si ustedes se acuerdan que yo en un haul hace un tiempo atrás les mostré estos cuatro esmaltes que están aquí que se los voy a volver a mostrar que son de la marca Impala este es de la línea Disco que es un glitter maravilloso precioso de Impala también de la línea Brilliant Glam el Luminous que es un rosado lleno de glitter también de la línea Océano brillo de sirena ese verde precioso que me imagino una a la cola de la sirena por donde la miren y el otro también de la línea Brilliant Glam el Glimmer que es un glitter azul con pelitos azules y una base super jelly estos cuatro esmaltes yo se los compré a la Estefanía del Facebook Esmaltes Brasileiros RT y les cuento que hace un tiempo ella no estaba con la tienda habilita pero tengo la agradable noticia de darles que volvió que está trayendo muchísimo de lo que yo acabo de mostrar a unos precios super super convenientes creo que están no me quiero equivocar les voy a dejar el Facebook de la Estefanía aquí abajo pero creo que están alrededor de los 2300 pesos más o menos aproximados a lo mejor los tratamientos podrían costar un poquito más pero lo bueno es que la Estefanía tiene un montón de líneas tiene risque tiene impala muchos de los que les mostré yo ella los está trayendo aparte de eso está trayendo la marca Jade que tiene unos holográficos maravillosos lo bueno chicas es que ustedes a ella le hacen el pedido no tienen que pagar ni abonar el 50% ella los trae y cuando se junta con ustedes para entregárselos o hace el envío ustedes le depositan o le pagan así que darle las gracias a la Gina por haber traído todo esto porque yo quedé fascinada pero recomendarles también a la Estefanía que es absolutamente y 100% confiable cómprenle con toda tranquilidad porque ella de verdad es súper confiable y nada pues chicas las invito a que visiten el Facebook de la Estefanía la agreguen y revisen todo todo lo que tiene tiene un montón de cosas risques e impal así que nada ya les mostré mi mini tesoro de esmaltes brasileños cuando lleguen los que les pedí a la Estefanía también les voy a hacer un videito porque ya me tenté con unos holográficos por ahí y otros de otra colección de estos esmaltes son exquisitos chiquillas ustedes saben que yo no aguanto mucho a lo mucho aguantaré 5 días pero los he retirado sin estar picado ni nada por el estilo así que les mando un besote gigante cuídense mucho y estamos viéndonos en un próximo video chau chau